No olvides pasarte por el link en la descripción para obtener un 10% en la página de Server Miner. Completamente gratis, un servidor de Minecraft en la página es hosteado por la página de Server Miner de 2 GB. Si un servidor de 2 GB está excelente, no va con nada de lag y te dura unos 14 días. Es completamente gratis, lo único que necesitas tener es una cuenta de Twitter. Si no tienes, pues puedes creártela una y tu correo. Ok, vamos a ir al link que está en la descripción dándole clic, se los llevará a esta página que es serverminer.com diagonal free. Aquí van a escribir su username de Minecraft, en este caso fue SpartanusGTX. Ok, ahí estamos, ahí está mi perfil y enter the server name you would like to use. Aquí también tiene que ponerle cualquier nombre, yo voy a decir uno, voy a ponerle servidor privado, así, servidor privado. Ah, ok, esto va a ser la IP, no me había fijado, ok, vamos a ponerle, no sé. Vale, pues en final de cuentas me decidí por ponerle Spartanlandia, aquí será la IP que sería esta. Vamos, yo la voy a copiar de una vez para guardarla, no voy a decir de malo, bueno, así la dejo. Aquí seleccionamos donde quieres que esté hosteado, entonces en este caso tienes de Europa, pues puedes hostearlo en Francia, en Alemania o en el caso de que sea Estados Unidos o más cerca, si vas al norte, en Canadá. En este caso como lo más cerca de mi ciudad, que es mi rancho acá, México, lo vamos a poner en Los Ángeles. Y vamos a darle el siguiente paso, aquí solamente tenemos que llenar con nuestros datos, en este caso vamos a poner... Ok, en este caso les va a pedir que rellenen, pues todos estos datos ustedes los llenan, yo en mi caso pues ya los tengo, pues ya estoy registrado aquí en la página. Es decir que solamente accedería con lo que sea mi correo, Spartanlandia.com, vamos a ponerle ahí gmail.com. Aquí se pone la contraseña. Ponerle que no son unos robots, porque no somos unos robots. Y ahora sí, Spartanus se loguea, login in. Perfecto. Ahora, vamos a actualizar el contraseña del servidor. Ok, solamente aquí dicen que tienen que darle retweet a este tweet y ya conseguirán, pues conseguir su servidor, pues gratis. Así que le damos aquí picar, retweetear. Ok, listo, retweetear. Ya, estamos a darle en FAB de paso, sí, me gusta, claro que sí. Y aquí vamos a poner nuestro nombre de GTX, nuestro nombre de Twitter, como aparece aquí, Spartanus GTX, Claim Server. En este caso ya le damos Claim y el 11 enviarían una especie de correo para confirmarnos que ya está el server listo. En este caso yo voy a acceder a mi correo rápidamente. Y una vez que les ha llegado su correo, le dan aquí en el cliente donde dice Confirmar y para validar su servidor. En esta vez vamos a ver qué pasa, aquí está creando tu servidor. Ok, por favor, espera. Vale, esperamos a que se cree lo que sería el panel de control para poder estar, compensar a configurar lo que sería el servidor. Que les recuerdo que les dura 14 días. Y ya si quieren, compren un servidor en esta página, no olviden visitar el link que está en la descripción para obtener un 10%. Ya que los servidores de aquí van desde los 5 dólares, me parece, ahí está. Entonces no sé, les salía como unos 4 dólares y medio. Y la verdad está bastante bien un servidor de ese vuelo con un giga de RAM, que es lo que ofrecen aquí. Ok, dice, ya está. Ok, nos acaban de enviar al correo los detalles para loggearnos. Así que yo voy a loggearme mientras checo los detalles. Vale, ya estamos aquí loggeados en el que sería el panel de control SM Picnic. Y vamos aquí a ver que dice sparnaliana.serverminer.online 0 de 4, eso podemos aumentarlo nosotros. Es un free server que dura en 13 días. Vale, vamos a dar en configurar, pues para ver todas las opciones que nos ofrece. Aquí podemos ver el CPU, la RAM, los players que están conectados para cambiar lo que sería el IP. Para cambiar la versión de Minecraft, que de hecho podemos ponerle mod. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a darle a cambiar la versión. Y podemos ponerle Bungie Core, Cauldron Craft, Bookit, Crazy Craft, un Custom Yard, que nosotros le subamos un FT, Fit the Beast, Forge, Glowstone y Pixelmon. Bueno, una infinidad de cosas que podemos ver por aquí de mods. También pues subiendo nuestro propio, nuestro propio archivo Yard. Y bueno, espero que les haya gustado este video sobre cómo conseguir tu propio servidor de Minecraft completamente gratis. Lo único que te cuesta es un simple retweet, tener tu cuenta de correo y una cuenta de Twitter para poder hacer esto. Ahora sí, espartanos que te aquí no olviden que los links están en la descripción. Y si quieren ya posteriormente comprarse su servidor, no olviden aplicar el código... Ay, Dios, me cargó aquí el micrófono. El código de Espartanos para tener un 10% de descuento. Y ahora sí, espartanos que te aquí es fuera. Adiós. Adiós.